Novia mía Cuídate, adolescente Esa novia mía Será mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Mi cara tan bonita Mi cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Tazca verde, frata y oro Quiero que seas mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara tan bonita Como te voy a querer Al llevarme yo al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía Sabroso y enamorado Novia mía, novia mía, cascada de plata y oro, quiero que seas mi mujer Novia mía, novia mía, con tu cara tan bonita como te voy a querer Al llevarte yo al altar, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie Novia mía Novia mía, novia mía, cascada de plata y oro, quiero que seas mi mujer Novia mía, cascada de plata y oro, quiero que seas mi mujer Gracias por ver el video